me acabo de pasar un cable, me acabo de pasar un cable pues léalo lo puedo decir si claro, usted es un programa, no es lo del mandado yo vi la foto de la niña la foto de la niña cambiando pañales una pregunta para producción, se puede revelar quien consiguió la información bueno, nuestro compañero Jorge Carlos Mercader nos acaba de revelar que hubo una discusión justamente entre Nacho Ambriz y Francisco Zuinaga, el presidente del club Toluca y a raíz de esto ya nos estará ampliando los detalles, pero queda el tanque Carlos María Morales que estaba dirigiendo la Sub-20, viene de quedar campeón en la categoría Frente a la América y él estará dirigiendo este fin de semana ante Atlético de Salud yo estoy triste, yo no entendí yo no entendí la verdad, o sea al final te quedan cuatro fechas pero se calentaron por eso, entonces por una calentura o sea no te puedes arreglar las decisiones viscerales o sea para mí no van para mí no van y vaya que me han tocado han tocado estar a ese lado discrepancias irreconciliables bueno, al final ya lo estaremos debatiendo después del partido en punto final para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes y YouTube ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes! ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes! ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes!